¡Suscríbete al canal! ¡Listo, graba, graba, graba! ¡Ya estoy grabando, tonto! ¡Gamers de YouTube! ¡Vamos! ¡Marí! Y la Joya Collex Gaming 31 A ver... No sé... Creo que se perdió la conexión con el... ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! El juego me vibró, es el control ¡Jajaja! Estoy jugando con el control, ¿verdad? Por favor, juegue con el control Estoy jugando con el control Vamos a ver si esto, si es que antes decías que esto era aquí Y que no sé qué Oye, pero aquí se mueve todo bien horrible con el control ¿Por qué? Arleando la sensibilidad y todo eso ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, chico! ¡Vamos, chico! ¡Vamos, caballero! ¡Vamos, caballero! ¡Verdad! 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 Vamos a ver hasta qué ronda llegamos ¿Estás jugando con el teclado, verdad? ¡Sí! ¡Pobre tecladista! ¡¡Ah, ah, ah, ah! ¡Cuchillo! ¡Uy, qué rico se acuchilla con el control! Pero no voy a matar el último remue Voy a cambiar el control aquí ¡Yo también, yo también quiero mover la configuración en todo esto y para acá al fondo de repente como que siento la que no sea la mejor máquina está descargando actualizadas actualizaciones voy a cambiar el control diamones la acabo de regar yo no me preguntan qué pasó ahora vamos a quitar esta a ver si qué a ver vamos a avanzar pero fue un accidente yo en serio fue un accidente pero en serio yo compras de control es mucho más rápido andar ahí bueno por lo menos yo me siento cómodo sabes que tiene como más de como tiene tiene como un mes que no toco el xbox y tiene polvo hagamos hay por cierto amigos un aviso importante yo te van a matar ay muévete este andamos trabajando en otra machinima es una machinima que aún no voy a revelar detalles pero bueno ya está ya tenemos voces ya tenemos todo nada más nos falta hacer las traducciones y ya pronto la machinima de minecraft aunque sabes yo que estoy pensando quiero hacer una machinima pero de black ops y luego pues no sé aún no me decido aún no tengo ya tengo lo que es el script el guión en español pero no no me animo a hacerlo no se me falta inspiración joder ya arreglas a tu configuración eso quiero muévete joey porque ahora sí sí muévete porque nos van a matar ahora sí ahora sí ahora sí ya lo reparé ponte pila ya ya estoy yo matando que vengo al 1000 ajá puntos dobles putos dobles ah no perdón puntos dobles dobles putos dobles putos dobles putos doble putuación muérete 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 a a a ok hay que comenzar a abrir puertas negro ok a ver dónde está la caja ah acá está la caja yo abro la primera quítate negro dale vamos negro abre la segunda que se me olvidó algo aquí qué cosa ahí abre la puerta te espero ya la abrí ya la abrí pero cabrón más rápido hijo de se me olvidó algo ándale ábrela abre la bicho yo ya hijo del shit primero mierda yo hago un papá piqué al píde al píde a un las mejores con el asil la siente con el shit gracias gracias muérete perra un sonido más en esta zona parece el play el world war exacto exacto soy con y me vi ojo que vamos a comer con queso pan con queso ajá hay algo hay algo hay algo oye yo tengo un hambre de cuadrito ok manito mejor te invito un cafecito a ver si nos vamos a un ratito jajajajajajajaj la siente lloya lo siente matando bien rápido tonto prepárate hay que practicar en esta vaina sí 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 lo sé lo sé oye hay que juntar para la jogger pero dónde está a ver qué cayó no sé qué cayó vamos a buscar algo pero no sé qué cayó ¿en dónde en dónde acá arriba? ¿no lo escuchaste que ahí cayó? sí 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 pero a ver Vamos a buscar Tú quédate ahí Tú quédate ahí Yo voy a rodear el mapa A ver qué encuentro Ah, ahora ya me vine ya Jolines, tío Jolines Jolines Es Pit Cola Es Pit Cola Mmm, yo quiero la Jogger Muere, perra Mmm, qué rico se mata aquí La vida es perra Y yo también Ey, aléjate de la caja Que es mía A huevo, la mejor No, yo No lo vi, yo salió por detrás ¿Cómo te gusta por behind? Cállate Listo, vamos Oh, ¿sabes qué me tocó? La M27, carnal Uff, jale, jaleo ¿Otra vez? Muerte, perra Que pum, baby ¿Sabes qué? Que con el pinche control No, como que no tengo tino ¿No te qué? No tengo puntería con el control Oh, mames ¿Cómo que no? No sé, es que me acostumbré al teclado Y al mouse Y ahora resulta ¿Y cuánto nos llevo? ¿Qué planes tienes aquí en el Minecraft? ¿Vas a seguir subiendo la share de los mods? Sí Recarga Lo mismo, lo mismo Los mods que estoy haciendo Pero ahora estoy subiendo más juegos variados Estamos grabando Ah, huevo Ah, huevo Estamos a hacer streaming de esto Pero en el Xbox Fuerte pila Vamos a jugar con la racita de LX Ok Con los llamanes del Xbox Con los llamanes Con los pinches chamanes del Xbox Mira, yo, mira, ven Ven, ¿dónde estás, yo? Bueno, ahorita ¿Gómez qué vive? Gómez Mande, 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 mande Mande, mande Mande, mande Yo les voy a leer una frase muy hermosa A ver Otra Una sucesión a n converge hacia L En símbolos límites a n es igual a L Si para todo Exilón ¿Eh? La palabra Casi terminó la frase Ok, dale Ya ve Lo voy a repetir Una sucesión a n converge hacia n En símbolos límites n al límite a n es igual a L Si para todo exilón mayor que cero existe un número natural n Tal que para todos los números naturales n minúscula Si n minúscula es mayor que n mayúscula Entonces a n menos l va a ser menor que exilón Bueno, yo opino que el que escribió eso ya se le está muerto Yo también yo opino eso, ese vuelo a los sesos Lo mataron, lo mataron Lo mataron Es más, renunció Se llama Tania No, la homeworld I hit homeworld Ya me acordé porque nunca asistí No, no, no Dejate uno Déjate uno Uno Ok Yo tengo Mira, aquí está uno No sé, diez Desde el último No, no La tarde Yo lo voy a deslejar Crawler Ok, llámate otro Por aquí Aquí vienen dos Mira, aquí vienen dos No se hizo crawler Hay que dejarlos Ok Cuídatelo, cuídatelo Voy para aquí Tengo que arreglar algo Ahí está Los hice crawlers Los hice crawlers Voy a matar al más rápido Ahí está Vamos a buscar este Perks Cosas Vamos a buscar cosas Espera, que quiero arreglar el control Que todavía me hace falta algo Cuídame, radio police Ok, ok, ok Ya te cuido Te voy a cuidar Hola, zombie ¿Cómo te llamas, zombie? Ey, zombie Uy, no me maltrate, zombie Cabrón Zombie, te amo, zombie Por favor, déjate doy un abrazo Abrázame, por favor, zombie No, zombie Con mucho cariño, no No, no Así no Y bueno, amigos Si ven aquí En la parte derecha De aquí Donde estoy parado Hay una estación De autobús Y siempre, siempre Que pasa el autobús Ahí se escucha el tuto Eso quiere decir Que próximamente A lo mejor Trillard Nos va a dar una sorpresa Quiero decir Quiero decir Que van a fusionar Los mapas Y lo van a hacer En modo Tránsito Pero con Newtown Algo así, ¿no? Exacto Sí, lo van a fusionar Pues próximamente Yo creo que va a ser Los siguientes mapas Vamos a descargar Y como yo soy pobre No tengo el season pass Pues bueno Solo nos queda Descargarnos Por 1200 Microsoft points Los fucking maps Claro Ya All right Apúrales Yo ya Me estoy aburriendo Yo lo quiero matar Ya lo quiero matar Que no sé Cuál es esto Ok Crouch Jump Jumpy Jump Bueno Mientras me voy a gastar Una cajita Con el que se tira La granada Con el G Yo lo tiro Con el R No sé qué Sí, güey Te estoy presumiendo Mi control Ah, te cabrón Afuera de que el zombie Me acosa Ay, rápido Oye, ya te fijaste Que aquí Newtown Todos los zombies Tienen los ojos Naranja Y en el En los otros mapas Son azules Creo que tienes razón En esa Bueno, eso es porque Si Para todos los que hicieron ¿Va? ¿Ya? Ok Para todos los que hicieron El easter egg de Moon Los zombies Que tienen los ojos azules Son los zombies Mucho más fuertes Que aparecen después De invocar a Esta A Samantha A Hero Brine De invocar a Hero Brine Y matar a Samantha Creo Allá en Moon Entonces Aquí los zombies Tienen los ojos naranjas Porque se supone Que son los primeros zombies De Black Ops 1 Juego Y este más Como que ellos Van a guardar Que nos venían Como Como que traían No sé Algo en el cuerpo Bien como en el Andal Exacto 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 Motherfucker Yo ya ¿Tienes el War ¿Eh? ¿Tienes el War Verdad? Sí El Gears 1 El Gears 2 Y el Gears 3 Ok Vamos a jugar Este una Capú Bueno amigos El canal de la Joya Calix En la descripción Del video Para que lo vayan A joder un rato Y el de Gómez Y el de Gómez También Por las porras Que nos ha echado Por las porras Gracias Por todas las porras Que nos ha echado Ah Y las clases De matemáticas Claro La frase Que les dije Les cambió La vida A mi no me engañas Sí Casi me derritió El cerebro Ey Vamos a abrir De este lado Yo No Ya abrí Y te toca La otra No te hagas Güey Ahí estás Bueno amigos Se ven que ando Moviendo Me borrachos Porque ando Usando un control Del Xbox Y se siente Algo raro Bueno amigos Bueno amigos Aquí les hablo A Ray Bucking Jugando a zombies Y bueno Les quiero hacer Una confesión Una confesión sexual Bueno espero que La esposa de yo Que les estoy viendo Esto porque En la mierda Hoy miren Un zombie Con los ojos rojos Ay Ay Te lo voy a matar Eh Me mata Lo puedes No encuentro Yo Es que no ha caído Cada uno Tiene que caer Mátalo Mátalo Oh ya lo vi Se andaban culiando Ahí los pinches zombies Ah Voy a agarrar aquí El Speedcaller Ah yo también De perdida Voy a agarrarlo Luego ¿A dónde lo agarraste? ¿Acá atrás? Tras Ay 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 Me atoré Come Come ¿Qué pasó? No Donde cuando violas Desde siempre Típico Desde siempre Son las chiquitas Ay Lo siento yo Por ti Meатre ¿Qué pasó? Vuelve Reload Reload Ya Me quedé trabajo negro A la mierda Raybush ¿Qué escribiste? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Escríbete ¿Qué pasó? Típico que se quedó trabado en pleno gamer Gaming y próximamente de veras chicos andamos organizando hay una página web o es cierto a ver si lo terminamos de algo ahí bueno aún estamos esperando que nos las autoricen y todo esa vez ese chat y en cuanto esté arriba vamos a hacer el canal de ese es el canal para que los suscriptores se puedan apoyar entre los mismos claro 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 exacto pero aquí nada de restricciones nada de que hay tu vídeo tiene que ser no nada aquí como la gente pueda traigan el vídeo como quieran como quieran cualquier juego que quieran por no digo este proyecto por el reto clásico de gome que no escucha clásico clásico vamos a la cajita mira nos dio un maldito cuchillo balístico con esa con esa llegada bueno hasta el siguiente no hay sí como un ahorita cabrón a que vamos a comer pan con queso pan con queso pan con queso para con queso hoy amigo pero se me creció carnal pinche lobby está hackeado no aguantas nadie pita es que tú me echas la sal pero por bueno para que vean y solo jugado de este modo de zombi una vez con él pero mira pero miren cuánto la tengo pero vean por eso está grabando negra y estoy aquí la verdad la mera pro de ciris la verdad las borras mentales borras mentales que cuando tengan mi ex box estamos en la pelas y ahora que lo tenemos también ya sabe lo que le tienes que regalar para el día de ya sabemos lo que le tenemos que regalar como que tenemos nos vas a ayudar cabrón yo ya cálix el banco de los youtubers como tener que meter aquí no tengo otra vez porque la gente nos ayuda también no mames se me hace una tontería bueno está padre pues yo 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 opino que si me metería king of the webs en lugar de dar así ánimo inspiración yo creo que daría pena no sé no mames muerte son mi muerte de voten perras voten perras o les cae el demonio rojo joven de alab no es la maldición del perla negra el tema malísimo yo ya es que se me trabó no se me trabó me he caído tres veces y la yo ya se ha caído cero veces claro pero mira hijo de listas matado 88 y 80 estamos aquí vienen todos tener que abrir por acá yo ya ayúdame no dejes a un compañero por favor un compañero yo ya yo ya yo ya te amo mamá me abrí que hace todo mi dieta era una puerta para venir por fin gracias yo ya no te caigas cabrona es que web no me acostumbró al teclado no mames me acabo un y el man que dejate ahí no hay detrás de ti no 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 dónde está ahí estoy en frente que vista a propósito sincero dale abre no es que no me acostumbró con el teclado perdón con el teclado con el pinche control solo sus excusa si la verdad sí que vamos a comer y eres gómez y eres gómez que te lichas gomita demonios muerte cabrón que estás haciendo ya abrí de una vez acá arriba no hay nada arriba arriba ya abrí no había nada para que no me caigan de arriba también vete para allá yo me quedo aquí en las cajas ya no me voy a caer ya no me voy a caer ya hay algo que cayó algo que cayó que cayó en donde kaboom no mames qué bueno muérete pinche zombie mamona dónde vas huella se mira como una como una no sé una torre algo así en donde allá por aquí atrás ni idea broder yo creo que todos esos detalles son los que van a a y movemos y ahí después cuando ya me entiende lo agarran no es que confíes en calix no 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 todo la cruz viene por mí yo no fui yo no lo sé yo no lo mete yo no lo mete a su amigo bueno señores no yo lo voy a salvar yo lo voy a salvar eso dice agarrando dos poños vete a la silla pero el chingo cálix olvídate me mareo con el control hombre típico que cálix ya se murió a huevo que murió todo y la vida de cuántos hombres me dejaste ir a y nada lo que para que trajeron cual voy a bien un chingo de zombies aquí por aquí escucho oler o quickly away o aquí está mira a ver avanzando y el pónimo y el de rupón y el de rupón perdí todo rayo por tu culpa ojo por mi culpa qué gracioso esta mierda otra vez no mames que te tocó la blanca y el lanza y si a nomás ella y qué pasó con esa cajita ya te la acabaste y wey no mames no tengo arma no no vales para pura ser no me acomodo con el control hito como que me acostumbré al teclado pero bueno donde cayó la otra caja no sé cayó o no que sí 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 cayó yo seguro que cayó algo o que se me hace que nada más fue un cayó por caer no no cae algo siempre si lo sé estamos jugando un pc juego de steam creo que vale cuánto vale 46 dólares ni la coña así que si quieren jugar con nosotros lo pueden comprar o se lo pueden tiratear y jugar no mames yo porque te lo trajiste a mí pero es que no tengo nada negro bueno vente conmigo y la caja no tienes tienes las duales fire verdad creo que te escuché con esa no no tienes nada buena más verdad hubiera chica de esto a huevo ni agárrate una agárrate una oposición y si no está en las cajas aquí no más no vaya vale tirula me yo también como no sé cómo me de escape y bueno amigos parece que la joya cálix puso el juego fácil porque los piches son vistas bien bien muertos ahí no dice que boom uff me caí pero lo voy a agarrar está está no no lo hubiera agarrado carnal por qué no me muere ni uno el campeón el que cayó más a huevo me caí cuatro veces la joya 2 a huevo para que veas que yo si vengo por ti me hay yo también te fui por ti pero no pude la mierda ni mierda oye pero yo te di un cabum aunque acabó ni 7 mira lo que tengo veo lo que tengo aquí un alp y verga que haces nada tengo que ir a comprar otra vez el speedcola no tengo no tengo por lo menos si aprovechaste el cabum todo eso verdad nada bueno ahora me dieron mira una la fal me dieron la fal tú estás más jodido que el presidente entonces ah 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 i know you baby uh la reggie la reggie la reggie agarraste la regga shit ya mata al último zombie ya matalo ahí está oye no ha caído nada de meteoro nada Qué rayos Bueno Típico que ya valís Ya no tengo Aimo ¿Y Gómez? ¿Y Gómez? ¿Dónde está Gómez? Gómez Nos está preparando otra hermosa Pero bueno ¿Ya escucharon? Todo queda grabado Fue miedo y puso el juego En modo fácil Original No, 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 no Qué apuestas, qué apuestas Voy a llegar o voy a morir Vas a llegar Ya lo reviví Ya lo reviví Esta gana iris la apuesta Hoy se cayó, se cayó Yo de nuevo Otra apuesta Otra apuesta iris ¿Qué opinas? Lorsal o muere Apuesta que lo salvas Pero, puto que muere No, no es cierto Y ya está, ya está público Ya saben No mames No tengo Aimo No mames Puro granadas Puro granadas Ya voy Ya voy Calix ya voy Ya voy Moré Ahí está Ahí está Amigos Ya estamos Empates Ya batidos Ya se cayó cuatro veces Y yo cuatro veces El que se caiga Un mensaje Digo Le mando mensaje Que Gómez Me dijo No lo dejes caer mal En su propio agente Ay, ay, ay Si coincidencia A mí me envió otro No lo dejes caer mal Entre el público Ay, ay Gracias, gracias Gómez Gracias Y el bondadoso Me entiende Eres Eres un amor Ah Yo aquí Ay, sexy Ay, no Ay, me cae Terminó el game Terminó el game Play Ayúdame Despídate 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 Adiós Amigos Hasta aquí Terminadas Despídate Ahí está Y ya les despidió Bueno, nos vemos Nos vemos Bye